Riders Republic Mr. Peposki es un canal de YouTube Es de un colega mío Antes los dos teníamos canales diferentes Teníamos vídeos juntos Nos lo pasábamos muy bien Y yo volví a YouTube con este canal Y él volvió hace poco con otro Quiero volver a trabajar con él en YouTube Quiero volver a pasármelo bien Porque nos lo pasábamos bastante bien Grabando y jugando juntos Aunque nos enfadábamos mucho Y la verdad Él me dio la idea Porque él juega un juego parecido Que es Steam Que es de hecho el Riders Republic 1 Es de la misma empresa Del mismo todo Y la verdad que está empezando Se cura mucho los vídeos Los editan mucho mejor que yo Y le hacéis un gran favor Y además los vídeos son como yo Gritamos como un cerdo Nos enfadamos todo el rato Y somos unos niñatos adolescentes Que se lo pasan bien haciendo vídeos Con lo cual Gracias Gracias Peposki y mi amor Mi dulzura A ver que tal está el Rey de República Hostia Valente tío Que mucho de precio Y me la compro igual Pero para entonces Ya me han sacado La Play 14 ¿Sabes? En la República ¿Por qué pone? En la República No eres guay ¿Vale? Gilipollas El equipamiento Tiene una estadística Que afecta al rendimiento Y al estilo del juego Al progresar Irás obteniendo equipamiento Mejor Guay Que palardo A ver esto Después de este coñazo Porque es un coñazo Y no tiene otro ¿Por qué no va? No, no Para, para, para ¿No estos son bots? No son bots Son gente de verdad ¡Uopaa! Quedando últimos otra vez ¡Vamos! Joder ¡Uuuh! ¡No! Para ¡Uuuh! 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 ¡No! ¡No! ¡Uuuh! ¡Venga! ¡No! ¡Carra, corre, 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 corre! ¡No, no, no! ¡Ira para derrapar! ¡No, no, no, no! ¡Cae bien, cae bien, cae bien, puto, el décil! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ish! Voy a cambiar la cámara Una polla Una polla Una polla Una polla Una polla En primera persona Es escandaloso Da puto miedo Te lo juro Bueno, bueno Eso ya no da miedo Eso da pena Cae Cae Me la suda Cae 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 Ya estás cayendo bien Es 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 que es tonto y con ganas el colega Un Vamos Juro ya El mejor salto de todo si me sale mal Esto es puto Era bueno No, no Ni queriendo me mato No, no, no Esta canción estaba en el Si que me puedo meter El mejor Need for Speed de la historia Bueno ¿Por qué me sale desde este punto de vista? Para No, en primera persona no, es horrible en primera persona No, no, no No Estoy buena Uy No pasa nada, no pasa nada 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 Voyez Voyez Lo